¿Qué es el Papa Francisco? Hacer una semblanza de el Papa Francisco después de este tiempo que ha pasado de pontificado no es tan sencillo. Realmente no es el Jorge Mario Bergoglio que fue obispo acá en Buenos Aires al hoy Papa Francisco. Hubo un cambio, una evolución, hubo un caminar distinto. Yo quisiera destacar, si me permiten, quizás tres aspectos muy sencillos. Y el primero es pastorear. Para mí ha sido muy interesante descubrir esta dimensión. Francisco Jorge Mario Bergoglio es un pastor, es un pastor. Es un pastor. Un pastor sigue siendo como un gran párroco frente a la iglesia. Pero de esos párrocos que se mueven visitando las casas, de esos párrocos que se mueven llamando por teléfono, de esos párrocos que se mueven visitando a los enfermos, estando muy atento. Creo que este tiempo ha demostrado ser un gran pastor. Y un gran pastor que está al lado de los que necesitan que un pastor esté. Un pastor al lado de las ovejas perdidas, un pastor al lado de las ovejas que nadie les da bolilla. Un pastor con una dimensión de salida. Y ha trabajado mucho en salida. Esta es la primera dimensión que yo marcaría de Francisco. Ha dejado todo ese boato propio de un papado que le ha traído conflictos, me imagino. Ese papado de tantos dándole vuelta. Fíjense cómo han simplificado las liturgias. Un pastor, un pastor. Esta es la primera de las notas. La segunda de las notas es el Evangelio. Francisco ha buscado, está buscando, y lo ha intentado durante todo este tiempo, de poner en el centro de la Iglesia a Jesús. Que Jesús vuelva a ser el centro de la Iglesia. Pero no cualquier Jesús. No el Jesús de la estampita. No el Jesús Rey. No ese Jesús de estatuas que salen en procesión. Sino el Jesús del Evangelio. El Jesús que hizo una opción preferencial por los más pobres. El Jesús que armó una primera comunidad sencilla de compartir. El Jesús que sale de los palacios. Incluso el Jesús que denuncia. Creo que esa es la otra característica importante de este pontificado. Una Iglesia de Jesús. Una Iglesia pobre de Jesús. Y en la tercera característica. Quizás muchos de nosotros estraba un Papa revolucionario. Que diera vuelta todo. Pero todo. Que saliera a romper. No sé, que los curas se casaran. Que las mujeres fuesen curas. No es un Papa revolucionario. Y creo que hay que marcar dos cosas acá. Es un Papa que cree profundamente que los cambios. Incluso los cambios estructurales. De la Iglesia. Son de abajo para arriba. De esto doy fe. Me lo ha dicho. Me lo ha compartido. De abajo para arriba. Las transformaciones se hacen de abajo para arriba. Del pueblo para arriba. No esperes que yo firme un decreto diciendo tal cosa. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Un Papa que confía en que desde abajo para arriba se van a transformar. Es la sinodalidad. No me salía la palabra. No. Es eso. Una Iglesia que se junta para debatir. Una Iglesia que se junta para mirarse. Una Iglesia que se junta para ser hermanos. Una Iglesia que desde abajo discute. Y en esa sinodalidad. En ese encontrarse. En ese llamar para encontrarse. Y discutir. Y debatir. Y proponer. Va siendo transformaciones. De un encuentro de puros obispos. De puros hombres. Hoy tenemos un encuentro. Donde participan obispos. Donde participan sacerdotes. Donde participan religiosas. Donde participan laicos. Donde participan mujeres. De abajo para arriba. Un sinodo donde se ha debatido. La necesidad de que los curas se casen. De abajo para arriba. Un sinodo donde se empieza a mirar. Y a debatir. Una Iglesia. Donde la mujer. Esté incluida. De abajo para arriba. Y después. Otra de las transformaciones. Otra de las reformas. Es. El cura en medio. De la gente. Salgan. 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 No cura de escritorios. No cura de sacristías. No cura de bibliotecas. Y esto lo ha venido trabajando. De hecho. Vamos viendo. En este último tiempo. Como todos los que acompañan esas. Para liturgias. Que son las catequesis de los días miércoles. Ya no son los curas los que leen la palabra. Ya son laicos y laicas. Esto de. Salgan. Salgan. Desintoxiquemos. Salgan. Me parece que son esas pequeñas. Transformaciones. O grandes transformaciones. Que nos va a permitir tener. Una iglesia de Jesús. Una iglesia de Jesús en medio de los pobres. Una iglesia pobre de Jesús. Y una iglesia donde es necesario pastorear. Y el pastoreo. No es exclusividad. De los varones. De los curas. Es parte. De la vida de la iglesia. Sí. Pontificado de Francisco. Tres cositas. Pero hay mucho más. Tres cositas. Lo que te apures. Tres. Cause... Tres cositas. Se. Tres cositas. Burmetes. Tres cositas. Gracias por ver el video.